hola pues hoy haremos el unboxing del nuevo disco de miranda titulado safari está muy extraña la la portada son como unas nalgas y el sol yo no sabía la verdad de la existencia de este disco y fui a tower records y lo vi lo vi y no lo dudé afortunadamente llevaba un poco de dinero como estaba en descuento y no lo dudé porque miranda es uno de mis grupos favoritos así que no lo escuchado no sé no sé de qué se trate solo sé que son 10 canciones bueno son 20 pero 10 se repiten en un acústico por lo que se ve son tres ahora ya no son cuatro así que veamos cómo es por dentro safari ahí está ahí está un espiral está bonito el disco tiene como una textura muy linda y aquí vemos a los integrantes de Miranda que ahora son tres solamente, a él yo lo conocí en persona me lo encontré en un soft y es muy guapo aquí no, en fotos no, pero en persona se ve bastante bien y bueno, mira está, está curioso las letras como elementos de exploración un brujo, una cantiflora, unas navajas aquí hay dos extraños binoculares sombrerito y aquí están bueno, pues a ver qué tal supongo que estará bueno me gusta mucho lo que hace Miranda y bueno aquí con su nuevo disco titulado Safari y pues saludos a la banda gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video